¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Street Fighter Alpha 3 Vamos con el Team Battle, esta vez. Vamos a hacer como tres Team Battles. Uno... Bueno, uno es normal y otro es CPU, es en el computador. Así que vamos allá. Vamos a elegir abrazar... DJ... Normal... Charlie... Y... Sodom. Mientras... Este... Normal... Clásico... CPU... Es Zagat. Zagat... Cami White... Y... Balrog... Chauür... Chauür... ¡Flasher! ¡Oh, yeah! ¿Cómo era? ¡Ouch! ¡Me derrotó! ¡Me derrotó! ¡Sagat! ¡Charlie! ¡Ouch! ¡Eh, tranquilo, tranquilo! ¡Salt bomb! ¡Tiger cr West! ¡Tigerios por supuesto! ¡Tigeria! ¡No! ¡No! ¡Genera! TIGER CRASH Ok, vamos a ver qué pasa Solo... Ah, puedo hacerlo ¡Buenísima! ¡Opori! ¡Opori! Solo por Dios es como un Samurai Es un Samurai por Dios Es un Samurai Es un Samurai Oh, ahora Nos toca derrotar a Kami ¡Suscríbete al canal! ¡Auch! ¡Ach! ¡Te rompió! ¡Ach! ¡Te aprié! ¡Huuu! ¡BREAKO! Reiko Dios ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pelear contra Malta? ¿Qué? ¡Noto! ¡Noto! ¡Por fin he ganado! ¡Yo pensé que iba a perder pero gané! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ok Segundo... ¿Cómo digamos? Segundo Team Battle ¡Ups! 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 Ya, por favor ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahh! Uh, al fin... Perdón Es que a veces me equivoco los botones y acabo saliendo del team Vamos a ver, vamos a elegir abrazar también Baldrog Guy Baldrog De nuevo Baldrog Dos tondos de Baldrog y un personaje Balrog también Computador Sagat DJ Hey, hey, come on, stand up, go for great man Hey, 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 hey Buy some ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Oh no, les demaurus se las ¡Solamente sale! ¿Sabe de golpe? ¿Porque es boxeador? ¡Espera! Era eso Ahora recupero toda su barra de vida Ahora empezamos con Gai No body blank Go for Bro Iiya Iiya Tiger Iiya Tiger Tiger Iiya Tiger 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 ¡Suscríbete al canal! 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 weetic uoh ultimo ahora ultimo ehh ultimo team battle uy perdon esta es la lección yo voy a elegir a ahhh ken Estándar Kami White Y... ¿Qué puedo hacer? Shun Lee Esto ya se dan solamente al azar Kami White Kami White Faleo Darshin La imagen de Rainbow Mika Kami White 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 ¡Buenísima! ¡Jale! Con el Tatsumax Sampukyak Ahora le toca... No me acuerdo ¡Ah! ¡Vilón! ¡Vamos, Elspakき! ¡No los tribus! Wow ¡No los tribus! ¡Suscríbete al canal! Ahora se viene Kamii Kamii ¡Qué! ¡SUScríbete al canal! ¡Au, au! ¡Kanon Spike! ¡Aiaiaia! 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 ¡Ya! ¡K.I.O! ¡Aiaia! ¡Uy! ¡Está! ¡Ahn! Para lo que no saben ahí No tenían ojos humanos Tenían ojos como de... Y nos están haciendo ¡GK! ¡Gk! ¡Ay! ¡Aiaiaia! ¡linghh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos va a tocar el último, Chun-Li Round final Esta vez sí ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirse y activar la campanita para que yo subí un nuevo video, ¿ok? Muchas gracias, nos veremos hasta la próxima, ¡Adiós!